El Tribunal Constitucional Provincial, el doctor Macario Laónco Pérez Chávez. Buenas tardes. Me corresponde informar al pueblo goberniano que el Tribunal Constitucional, resolviendo la acción de inconstitucionalidad abstracta, presentada por los miembros de la Asamblea Legislativa Provincial, y en estricta aplicación de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, ha dispuesto la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser una norma más favorable con relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado. La sentencia se sustenta básicamente en el control de convencionalidad que este tribunal ha realizado de los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado. En relación al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los derechos políticos, habiéndose establecido que dicho instrumento internacional en relación a dichos derechos declara derechos más favorables a los contenidos en la norma suprema. consiguientemente, este tribunal ha obrado de acuerdo a lo que establece la Convención Internacional y también a lo que dispone la Constitución Política del Estado con relación a los artículos referidos. Muchas gracias. ¿Esto qué implica, señor presidente? ¿Hay la delegación de lo que va a decir el presidente Evo Rález? ¿Se habilita? No, lo que nosotros hemos manifestado en esta sentencia constitucional polinacional, hemos dispuesto que justamente la prevalencia, la aplicación preferente de convenios internacionales con relación a la aplicación preferente de esa disposición legal dispuesta en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. ¿Eso qué implica, presidente? ¿Quién quiere realizarlo o no? Sin embargo, voy a decirles a ustedes que con esta disposición, a todo ciudadano, a todas las personas que estaban limitando la ley electoral y la Constitución Política del Estado, está justamente habilitando a esas personas a postularse. Quien definitivamente, quien definitivamente elige es el pueblo boliviano. Doctor, entonces Evo Rález y las demás autoridades están habilitados por... ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!